A nivel de gestión no son capaces de sacar el pliego de condiciones. Nos enteramos por la prensa hace 15 días que quieren ahora sacarlo próximamente, pero tampoco no han contado con ninguna de las fuerzas políticas, o al menos con nosotros, de la corporación, para tratar de consensuar un pliego de condiciones. Y sí que lo que carecen es también de la obligatoria transparencia, al menos en comunicar y contestar los escritos de las distintas fuerzas de la oposición cuando recabas información para poder hacer tu labor de oposición en este caso. Para los populares está se cometiendo una clara irregularidad de la explotación de una concesión administrativa. Lo que estamos es con una situación ilegal e irregular de explotación de una concesión administrativa, con lo que ello puede conllevar, incluso si mañana puede ocurrir algún tipo de percance dentro de la instalación, no sabemos si los usuarios estarían o no cubiertos y hasta qué punto podrían llegar las reclamaciones al Consello. Creo que es un ejemplo de dejadez por parte de la corporación, porque todos sabían cuando llegaron. Pero, es más, la primera gestión que hizo el alcalde cuando fue el traspaso de poderes, por lo primero que preguntó fue por la concesión de la piscina. Hacía más de tres años y a día de hoy no han sido capaces o no han querido sacar el pliego de condiciones de la nueva ordenanza o la prórroga de los mismos. OPP también recolla o malestar de moitos usuarios que se queixan do mal estado das instalaciones. Los usuarios lo que nos transmiten es que las instalaciones, en varios aspectos, deja mucho que desear, que habría que mejorarlas, que habría que hacer más actividades, pero la verdad es que no se puede hacer nada mientras no se saque el pliego de condiciones de la nueva concesión, donde tendrían que plantearse, entre otras cosas, ese tipo de mejoras e incluso ver la forma de explotarla de otra manera, que creo que nosotros al menos queremos que es lo que hay que hacer. Pero hasta que tengamos, vuelvo a repetir, las intenciones de la corporación en ese sentido, somos totalmente desconocedores de ello, aunque lo hemos solicitado en varias ocasiones.